Es osteotips para ti, es osteotips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en Atotips hablaremos de la preparación del injerto triple de tendón semitendinoso con aumentación del tendón recto interno en la recondrucción del ligamento cruzado anterior. Empecemos. Entonces vamos a seleccionar nuestro injerto triple de semitendinoso con aumentación de recto interno. Recordemos que en los bordes libres de los injertos tenemos que hacer una sutura. En este caso tenemos la sutura en Atrapanovias. Por un lado vamos a montar el semitendinoso de nuestro simulador con el botón cortical. Como pueden ver en la imagen vamos a tener el otro borde libre del injerto del semitendinoso en el cual vamos a tomarlo del borde libre y vamos a hacer la aumentación con el recto interno. Buscamos nuestro injerto semi-recto interno, vamos a hacer la aumentación, agarramos con una pinza los dos bordes libres, tanto del semitendinoso como del recto interno, con una pinza y vamos a hacer una sutura en sandalias romana. Si se han olvidado como es el ser punto de sandalias romana recuerden que tenemos un video en nuestro canal. Entonces pasamos el hilo por el borde superior del injerto, de los injertos en este caso, atado el loop, pasamos por abajo, lo pasamos por la pinza y realizamos nuestro punto en sandalia. Esto así añadiendo tanto el borde libre del recto interno y del semitendinoso. Podemos hacer unos dos o tres puntos en sandalia romana para poder anclar los dos injertos. Tenemos, lo presentamos y en este caso vamos a ir ahora a preparar nuestro, como si estuvieras preparar nuestro injerto triple de semitendinoso. Vamos a colocar un hilo por el medio del injerto para poder realizar la medición de las longitudes, igual a las longitudes de cada banda. Entonces, este punto en sandalias romana que hicimos lo vamos a pasar por el loop del botón cortical de forma provisoria. Hacemos un punto en nudo ciego con corbatita, como pueden ver en la imagen, y vamos a tomar el hilo que habíamos indicado para igualar la tensión de las bandas del semitendinoso. Y el resto que nos queda de recto interno, vamos a medir la longitud al borde distal. Podemos cortar para que esté paralelo o en la misma longitud que el resto del injerto. Nos volvemos a agarrar con una pinza y vamos a hacer una sutura en también sandalias romanas o puede ser también un atrapanoves. Entonces, recordemos que esta técnica se puede utilizar cuando tenemos una amputación del injerto en el momento de la cosecha. Si un injerto triple de semitendinoso no alcanza a ser el diámetro que nosotros deseamos, es decir, inferior a 8 milímetros, podemos hacer este tipo de aumentación con esta técnica. Volvemos a hacer un punto en sandalias romanas, componen la imagen, para poder tener el anclaje y poder tirar el tendón en el momento de que vaya subiendo el injerto hacia por el túnel tibial, hacia el túnel femoral. Entonces, podemos hacer unos puntos de 3, incluso 4 puntos en sandalias romanas para tener una buena gase y también nos ayuda a tubularizar el injerto. Lo presentamos, vemos que lo añadimos al injerto triple de semitendinoso, en este caso con aumentación de recto interno y ya lo tenemos. Por último, vamos a realizar la tubularización del injerto y el bloqueo del injerto que estamos aumentando. Hacemos un cerclaje con nudos invisibles. Recuerden, entramos por el medio agarrando el injerto, salimos por un costado, damos una vuelta con la sutura alrededor del injerto y volvemos a entrar por el otro costado y salimos por el medio. Y hay que agarrar el injerto que está en el medio, o sea, los injertos que anulamos o que unimos. Hay que recordar que no se encede el hilo. Hacemos tensión para tubularizar el injerto y hacemos los nudos invisibles que van a estar por dentro del injerto. En este momento vamos a sacar el punto provisorio de las sandalias humanas que hicimos para unir el injerto semitendinoso y recto interno. Pero antes vamos a hacer el segundo cerclaje. Ya habíamos dicho, el espacio del botón cortical del borde libre hacia distal puede ser un centímetro y dos centímetros cada cerclaje. Nos ayuda también a medir la profundidad del injerto que va a entrar hacia el túnel femoral. Entonces hacemos nuestro segundo cerclaje con nudos invisibles. Evitar siempre cruzar el hilo en el cerclaje. Tubularizamos el injerto y hacemos los puntos invisibles. Y por último sacamos el nudo provisorio. Y listo nuestro injerto. Lo cortamos y se acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!